... Nos trasladamos con las cámaras de AM hasta Tigre y vinimos a hacer la cobertura de la vuelta a los escenarios de Nazarena Vélez después de la trágica pérdida de su marido. A Nazarena la vi muy destinada y muy responsable a hacer bien lo que tenía para hacer pero también la vi en algo que me alegra que es muy en sí misma no negando nada de lo que le pasa, permitiéndose llorar cuando le dan ganas de llorar y me parece que eso es sano. A Nazarena la vi con las reacciones lógicas que todos esperábamos con sus nervios lógicos para volver a trabajar después de lo que le pasó sabiendo que la iban a recibir como la recibieron se acabó estoicamente arriba del escenario, una genia. La verdad es que fue una función un poco difícil para todos estábamos como con el corazón en la mano esperando que Nazarena la pueda hacer esperando que ella pueda como, no sé, meterse en el personaje y olvidarse por un instante de lo que le está pasando que en realidad es muy difícil porque todo el santo día está pensando en lo que pasó. Una función dura, muy difícil enfrentar al público, enfrentar lo que es el humor pero bueno, pudo lograrlo y bueno, apuntándola, apoyándola. El regreso obviamente de Naz al escenario fue muy fuerte, el aplauso de recepción fue todo muy lindo, fue una muy linda noche donde obviamente por momentos se va a sentir mal, por momentos va a llorar, por momentos va a estar contenta. Es muy especial para ella, para el público, para nosotros y además salir a hacer una comedia que sabés que todo el elenco y inclusive ella tiene que hacer, que tiene que divertir a la gente que la tiene que hacer entrar en la situación para que la gente pueda disfrutar y poder desconectar eso fue muy difícil. Asimiló, agarró el aplauso de la gente, el cariño de la gente lo absorbió y se metió en la comedia y la gente respondió magnéticamente bien, respetando el honor de Naza pero se metió en la comedia, que era lo que a mí me gustó disfrutó la comedia, más allá de venir a ver a Nazarena Vélez. La gente nos acompañó un montón, Naza estaba rodeada de toda su familia de todo el elenco y creo que esto es lo que a ella la va a ayudar a salir adelante. El cariño de la gente es impresionante, la verdad no solo acá en Tigre, en la primera función yo veo, digo, la preventa de cómo viene y evidentemente la gente quiere estar cerca de ella. La gente llorando y diciéndole fuerza a Naza vamos a Naza, dándole cositas, regalitos la gente la quiere mucho a Nazarena. Y esto va a tener que vivirlo día a día hasta que se encamine todo.